Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, porque vamos a empezar este video así al toque, hermano. Yo como una persona particular, entidad física y de vez en cuando como ser humano, soy un hombre, blanco y heterosexual estereotípicamente hablando, el cual, sin mostrar mi cara por algún extraño motivo, se me suele relacionar bastante, por así decirlo, con personajes antagonistas mexicanos, que son buscados por la Interpol, el FBI, la CIA, bla, 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 ya me entienden. Porque esta caricatura hecha en Paint, damas y caballeros, la hice el 2018, y en 5 años pasan muchas cosas. Y para que tengan un ejemplo de lo que les digo, si hay una persona que está acostumbrado acá a los controles de identidad, y que los guardias literalmente lo sigan a uno en el supermercado, pues ese soy yo, probablemente la persona más inofensiva del barrio en donde vivo, hasta hace un par de días atrás. Porque ya acá les explico más profundamente. El otro día íbamos caminando a una plaza de noche junto a un muy buen amigo, y de repente me percato que se nos acerca un auto con las luces apagadas, y yo como no así de forma cargante, sino por ser un buen ciudadano, le hice un gesto técnico para que encendiera las luces. Porque eso a todos nos puede pasar. Y porque hablando en serio puede provocar un accidente y mejor prevenir que lamentar. Además que es una falta grave, por lo tanto es multable y la gracia sale entre 60 y 90 lucas. O sea, algo equivalente como a un estanque y tres cuartos. Pero entonces ya, yo hago el gesto técnico, y cuando ya el auto pasa cerca de nosotros vemos que lo van manejando dos chiquillas. Y nos miran con una cara de odio y desprecio que solamente puede ser igualada a comer pomelo con limón y sal. Y mi amigo y yo nos quedamos pensando así como, ¿Por qué nos miraron así de feo? Si de verdad tenía la mejor intención del mundo en avisarles que iban con las luces apagadas. Y después así razonando un poco dentro del recipiente. El gesto técnico de encender las luces yo lo aprendí por mera similitud al ver a otros conductores hacerlo. Y en algunos casos sí, me lo hacían a mí porque el weón con semanas de licencia no sabía cómo se encendían las luces del vehículo, perdónenme. Pero el asunto es que en base a eso, el gesto técnico que le hice a las chiquillas fue tal que así. Cuando obviamente puede ser malinterpretado un poco como... Y no sé weón, me da como rabia porque obviamente quedé como un depravado culio, así que por favor si me vuelven a ver en la calle les juro que de verdad esa no era mi intención. Porque ya ni me sorprendería ver mi cara después en páginas de funas mediocres si es que siguen activas. Y como resumen simple, eso es de lo que les quería hablar el día de hoy. De mis experiencias como hombre, blanco, heterosexual, con pinta de criminal, transitando así por la vía pública. Y siendo de verdad completamente honesto con ustedes porque acá no busco eximirme de la funa, sino que quiero ver si realmente soy un funado o no. Y partiendo desde el principio, cuando uno sale a la calle puede conocer a muchas personas en base a la simple vista. Si obviamente saben a lo que me refiero y yo en lo personal encuentro que es algo que está bien. Si se hace no necesariamente de forma discreta manga de pajeros, sino que se haga con la debida comprensión madura de lo que se está haciendo. Por ejemplo, yo soy entre muchas comillas abierto de mente, y por lo tanto puedo decir que en la calle hay una mina o mino de 10. Así pero buena buena o bueno bueno. Y a mí una vez me pusieron 3.5 de 10. Así que ya se pueden ir imaginando que tan bonito soy. Pero ojo que este tipo de pensamiento no viene así como ¿Pucha podría ser lo que se le viene a la mente a un culio de la constru? Si saben a lo que me refiero. Pero yo en lo personal me fijo así en el cuerpo, la cara, la vestimenta, el pelo, los accesorios, la combinación de colores y la expresión o sonrisa en el rostro que puede llevar una persona. Pensándolo bien soy bastante gay para mis cuestiones. Y cuando yo me junto con amigos o amigas, estas cosas que veo en ellos las hago saber sin mucho problema porque obviamente existe la confianza. Y esa confianza va tanto para las cosas buenas como para las cosas malas. Por ejemplo, no sé, si me junto con los cabros voy y les digo Si quieren velar por su integridad física les recomiendo que nunca hagan eso último. Y encuentro que en definitiva está bien así el fijarse de forma adecuada o sea usen lentes de sol y sin ninguna mala intención o pensamiento en otra persona. Porque igual es como romantizar la belleza o estilo de alguien de forma general. Porque por ejemplo, obviamente cada uno tiene sus gustos personales para sentir atracción por otra persona y eso es independiente de cada uno. Por ejemplo, si a una chica no le gusto por ser bajito, yo en todo mi derecho puedo decir de que ella no me gusta por ser gordita. Y no, no es discriminación, solamente son gustos. Aunque claro, en este caso el enano debería ser la persona discriminada entre comillas. Porque lo que viene siendo la altura no es algo que se pueda variar mucho después de como los 15 años. Pero mientras tanto la guatona puede perfectamente bajar de peso. Pero obviamente cada la discriminada será ella por el simple hecho de ser mujer. Y no, no voy a hablar de mis preferencias de gustos en base al sexo femenino. Porque yo no solamente soy como un perrito de la calle, que si le demuestras cariño verdadero ya es como loca me enamoré. Sino porque además a mí personalmente me gustan. Y toquele maestro. Las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas. Solteras y viudas y divorciaditas. Me encantan las chatas de caras bonitas. Me gustan las sogras, que no sean celosas. Me encantan las chatas, poco resbalosas. Que tengan mamases muy buenas señoras. Me encantan las gordas, retejaladoras. Que tengan hermanos, que no sean celosos. Que tengan sus novios, caras de babosos. Me encanta la vida, me gusta el amor. Yo soy el estuman revacilador. Y al punto que quería llegar, perdón por el desvarío, es que independientemente de los gustos de cada uno, toda persona puede verse bonita, no hay que discriminar. Y eso es obviamente sin importar de cómo ésta sea físicamente. Ya que lo que realmente importa al respecto del físico es solamente la salud. Y el cómo uno se sienta consigo mismo. Y si por la mera casualidad se encuentran así pero entero feos, mírense un espejo e intenten sonreír. De verdad les recomiendo ese ejercicio. Aunque sí también, punto aparte, santiaguinamente hablando, no podrán decirme que estoy equivocado con que las personas más bonitas se encuentran en estas comunas. A diferencia de las más feas que se encuentran aquí. Porque díganme lo que quieran, pero saben que es verdad. Porque los moles como, no sé, el Plaza Maipú vemos a esta gente. Mientras tanto, en el Alto Las Condes vemos a esta otra. Pero ya así dejando las tallas y regresando al terreno, yo soy una persona un poco alta así a veces. Porque claro, he visto personas mucho más altas que yo. Pero para darles un ejemplo, voy a colocar una imagen al lado de familiares con estaturas promedio para que se hagan una idea. Pero como comprenderán, y esto lo confirmé por unas amigas que tengo, Rocío Amaranta, me rompieron mi corazón, muchas gracias. De que yo soy una persona que quizá algunas veces puede parecer intimidante y más aún con la cara de culo con la que ando siempre. Lo cual, como entenderán, significa de que se me hace muy incómodo ir caminando detrás de mujeres. Porque culiaos siempre como que van mirando de vez en cuando para atrás pensando que las estoy siguiendo. Y en lo que a mí respecta está bien, porque, eh, santiago cosas. Pero de verdad así, me siento muy mal cuando esto pasa. Hasta tal punto de que, no sé, tomo mi celular y hago como que hablo con alguien de forma simpática para darle a conocer de que no la estoy siguiendo. Además del clásico cambiarse de vereda o simplemente frenar. Porque igual yo soy bastante pragmático así cuando ando por la calle. Porque, por ejemplo, si quiero ir a una tienda y por la estupidez del momento me la paso de largo, no puedo simplemente, o sea, soy incapaz de darme la media vuelta y ir a la tienda. A sabienda de que todos a mi alrededor mío se dieron cuenta de lo pelotudo que fui al pasarme la de largo. Por lo que sí, me doy la vuelta a la cuadra entera para entrar a la tienda y no perder mi honra por el camino. Pero así, hablando de la honra, hay unas personas que de verdad son lo más simpáticas del mundo en lo que encontrarse por la calle se refiere. Y esas son las abuelitas. Que te preguntan si una dirección que no has escuchado en tu vida y tu amablemente se las muestras en el celular. Porque sí, estamos en el 2023. Ahora cuando te preguntan una dirección no puedes quedarte como inculto. Y el tema es que una vez cerca de mi casa y yo llegando del colegio un día viernes, había una abuelita que andaba con un carro de la feria con las ruedas rotas. Y con mucha gente alrededor así, espectadores o NPCs. Por lo que, y lo admito para hacerme solamente el héroe, le dije a la abuelita, ¿sabe qué? Yo la ayudo. Así que tomé el carro de la feria con los dos brazos y quedé tipo... Porque fuera de hueveo, era una de las cosas más pesadas que he llevado en mi vida. Pero como ya la gente me estaba mirando, simplemente tuve que acompañar a la abuela a su casa. Y no fue mucho, solamente fueron cuatro cuadras y media. Pero yo quedé mal así. Yo ese día tenía carrete y recuerdo que no pude ir porque simplemente los brazos... No, 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 no. No querían. Porque en comparación y masculinamente hablando, prefiero mucho más el ayudar a un extraño a empujar su auto a que arranque. Y ya para terminar, hace demasiado calor, voy a relatar otras experiencias de Casifuna que sorprendentemente me ocurrieron hace bastante poco y en gran parte fueron la motivación mía para hacer este video. Así que, en resumen, yo soy una persona muy pacífica, muy tranquila, no busco pelear con nadie, pero a veces se me salen mis comentarios. Y eso es algo que, de verdad, no puedo evitar. Y esto ocurrió el domingo pasado, si no me equivoco. Yo iba caminando tranquilamente por mi villa y de repente vi algo en la pared que me pareció interesante. Era como un cartel de una publicidad de una bebida extraña. Y como me llamó la atención, me volteé a mirarlo así un rato para saber efectivamente qué es lo que era. Sin percatarme de que justamente al lado mío habían pasado dos chiquillas que iban en dirección contraria a la mía. Y se voltearon justo. Quizá para saber si yo fuese una persona sucia pensando que me había volteado para verles el culo. Y yo como weonao estaba mirando el cartel, pero en un ángulo en el que quizás se podía dar a entender lo otro. Y el tema es que una de estas chiquillas me dice de la forma más intelectual posible. Disculpe, persona defenestrada. ¿De casualidad usted me está mirando el trasero? A lo que yo obviamente le respondí con la verdad. No, estimada. Me había volteado a mirar este cartel. Y antes de que ellas creo que iban a pedirme disculpas porque no me dijeron defenestrado, me dijeron sucioculía. Por lo que yo me las quedé mirando y continué. No, me había volteado a mirar este cartel. Porque no soy de planicias litorales, la verdad. Y ojo que por lo menos esa vez salió bien. Ya que otra vez donde me pasó algo de este estilo estaba en un supermercado. Exactamente en la fila detrás de una señora como de cuarta edad que estaba haciendo escándalo con la cajera. Por lo que ya pasados los varios minutos yo le digo a la señora así simpáticamente. ¿Sabe qué? Demórese todo lo que quiera señora porque yo tengo todo el tiempo del mundo. Mientras tanto que yo a usted le doy un par de meses si quiera. Un guardia me escuchó y me echaron del supermercado. No me arrepiento de nada. Y eso vendría a ser todo por el día de hoy. Muchas gracias por su apoyo porque últimamente, no sé, me he sentido más agraciado haciendo contenido. Ahora estoy haciendo un video de esos grandes que ya les contaré como de qué trata por Instagram. Enlaces en la descripción. Donde, ojo, veré si es que puedo traer a otro creador de contenido para así evitar sentirme un poco solo a lo que a contactos del medio respecta. Así que eso. De verdad, muchas gracias por su preferencia y nos vemos lo más pronto posible.